Bienvenido. Hola, Joaquín. Bueno, lo que pasa es que como sé que no vais a hacer preguntas y es un tío tímido, antes del interrogatorio, para romper un poquito el hielo, es de hacer una magia, ¿vale? Venga. Una magia de cerca, que además se hace con un trocito de hilo. Le voy a preguntar a Merced, que es una persona de mundo, ¿qué cantidad de hilo dirías que hay aquí, en esta cantidad de hilo que te estoy enseñando? No llega a un metro, ¿no? Pero, bueno, es un poquito más precisa. Un poquito, 96 centímetros. 94,7. Por poco te llevas las llaves del coche. Entonces, es que es muy claro, pero más aparte, que estoy bien remangado y que únicamente hay, pues, unos 94,7 centímetros de hilo. Voy a empezar rompiendo un trocito. Otro más. Ramón, ¿cuántos llevo? Dos. No, tres. Y de todo el mundo siempre. Otro también, el estilo costurera. Al estilo karateka, dale ahí. Dale, dale, sin miedo. Y el último trozo, Ramón rompió con ambas manos y con elegancia. Con elegancia. Bueno, está roto, que es lo importante. Entonces, ahora tenemos, pues, no los he contado, unos siete u ocho trocitos. Se tiene que ver muy claro en cámara. Voy a hacer así. Se ve ahí. Voy a dejar uno en la mano derecha y con los demás voy a hacer una bola. Madeja o mandonguilla, que es el nombre técnico, sabéis lo del semáforo, ¿no? La mandonguilla. Ahí va a quedar, un poquito más en el centro. Y atención, porque suele que hacer así. Soplar para que lentamente los trocitos queden como al comienzo en la leche. Bueno, pues, ahí está. Mejor esto que delinquir. Increíble. Espérate, que esto ya, como no vale, desaparece. Bueno, ya podemos hacer eso. Cosa, cosa, cosa. Soplar, Joaquín. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en la magia? Pues, la magia como aficionado, 24 años, porque empecé en el año 90. Y como profesional, pues, debo llevar ahora unos 19, 20 años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con el mundo? Este apasionante. Mi primer encuentro fue a la tierna edad de 7 u 8 añitos. Mucho antes de que empezase a... Porque, claro, una cosa es cuando te gusta la magia, cuando quieres ser mago. Y otra cosa es cuando empiezas a aprenderla, cuando tienes los medios para aprender los secretos de la magia. Entonces, mi primer encuentro fue con 7 u 8 añitos, que pone un día mi padre la tele. Y estaba allí Juan Tamariz, un señor con greñas, con gafas. Y ahí fue cuando me enamoré de la magia viendo a Tamariz. ¿Y cuándo empezaste a ser así, un poco, a aprender magia? Luego mi hermano me hizo un día, cuando ya tenía 12, 13 añitos, me hizo un juego de magia muy sencillo con una baraja de póker. Flipé, estuve ahí insistiendo hasta que me lo enseñó. Y a partir de ahí me entra una fiebre tremenda por aprender más juegos. Voy a la biblioteca de mi pueblo, empiezo a leer, a estudiar, a visitar tiendas de magia. Y ahí fue todo, ahí empezó la cosa y hasta hoy. Hasta hoy. Tienes un estilo muy característico, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, es una magia desenfadada. A mí me gusta mucho la magia de cerca, todo el que principalmente trabajo de magia de salón, magia de escenario. Me gusta mucho la magia participativa, con colaboración del público, con humor, desenfadada. Y básicamente no me gustan las poses, los bailecitos, las ayudantes con tanga, ese tipo de magia más setentera que ves más en Las Vegas. A mí me gusta una magia más de aquí. Uno de mis referentes, por ejemplo, fue Pepe Carroll, discípulo de Tamariz. Y ese estilo más de aquí, más, pues fue lo que me indicó un poquito el camino y el estilo. De referentes dentro de la magia, ya acabas de decir que Pepe Carroll. Sí, Pepe Carroll es uno de ellos, sobre todo porque era un tipo muy comunicativo, un virtuoso de la magia, pero que al mismo tiempo no se olvidaba nunca del público, de que hay que transmitir la potencia mágica, el efecto, hay que hacerlo divertido, cercano. Y fue uno de mis referentes, Juan Tamariz, por supuesto, es el boss, o sea, es el Bruce Sprinting de la magia, sin duda. Luego también, por supuesto, Arturo D'Ascanio, por todo lo que ha enseñado a nivel de profundidad mágica. Y aquí en Barcelona es imposible no nombrar a Gaby. Gaby, que fue... Mira, yo como anécdota os cuento que cuando llevaba un añito leyendo libros de magia y tratando de aprender, que yo dudaba de que ciertas cosas colasen, ¿no? Ciertas técnicas, digo, esto no se puede hacer, porque esto se ve. Porque me encuentro, el primer mago que yo me topo es Gaby, en Ripollet, donde vivía yo antes. Estaba saliendo el Gaby con una chica, me lo encuentro allí, un tipo que me dicen que es mago, y me empieza a hacer siete horas sin parar, pim, pam, pim, pam, y claro, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco. Y vamos, mi referente, porque además Gaby ya había leído a Ascanio, ya tenía Anista con Tamariz, era un tío con 25 años entonces, ahora Gaby va a hacer 50 años, pero un tío súper, súper profesional, súper conocedor. Y yo creo que ha sido mi padre mágico a... Te hizo una masterclass total de magia, ¿no? De hecho, técnicas que yo pensaba que no colaban, me hacía las 20.000 variantes, la de Slayini, la de Berna, y tal, y yo, vamos, me explotaba la cabeza, no me lo creía, no me lo creía. ¿Y algún referente fuera del mundo de la magia tienes? Fuera del mundo de la magia, pues interesante, los directores de cine. Fíjate que el cine enseña mucho, yo he aprendido mucha magia viendo películas, tanto de Hitchcock, como de Ridley Scott, como de Martin Scorsese, como incluso leyendo libros sobre guión de cine, se aprende mucho a la hora de construir un juego de magia. Yo creo que sobre todo el cine, el cine me enseña mucho, y referentes, pues, yo qué sé, es que hay tantos que, yo qué sé, no te puedes quedar con uno, Chaplin, yo qué sé. Ya, ¿y cuál es el secreto para ser uno de los magos con la agenda más apretada? Mira, eso es una cosa, eso tú no lo puedes plantear, tú no puedes llegar un día a decir, yo quiero ser uno de los magos con la agenda más ocupada porque te vas a pegar a una torta tremenda, ¿no? Yo me lo he encontrado de casualidad, a ver, también es un poco mito, cuando llegó la crisis, pues sí, se sigue trabajando, se trabaja mucho, por suerte, pero ya no es aquella alegría de los 2008-2007, ¿no? Ya es una cosa un poquito más, pero yo creo que el secreto es la pasión, poner pasión en tu trabajo, cuando una cosa te apasiona y te entusiasma hacerla y lo transmiten al público, la gente dice, hostia, este tío es bueno, hay que llamarlo, hay que contratarlo, y cuando ven que tú terminas de trabajar y sigues ahí haciendo magia y tal, pues eso al final acaba repercutiendo, me imagino, que la gente te quiera en su fiesta o te quiera en su evento corporativo, ¿no? Claro, yo te quería, perdona que me metas en la entrevista del Ramón, ¿vale? Pero tengo ganas de preguntarte una cosa. Tengo ganas de preguntarte una cosa. Hablábamos antes de que tú eres un referente justamente haciendo un tipo de magia corporativa a nivel de empresas y tal. ¿Te ha afectado de alguna manera el tema de la crisis a nivel de que las empresas… Sí, claro, pero sobre todo muchas veces ya más que la crisis en sí, la imagen que una determinada empresa, por ejemplo, pueda dar, si está haciendo, por ejemplo, un ERE a sus empleados y el día de la fiesta de Navidad lleva un mago, parece cachondeo, estamos despidiendo a gente y ahora el día de Navidad os llevamos un mago, no sé, es como… entonces las empresas, sobre todo la primera fase de la crisis, ahora por suerte las empresas vuelven a pedir dos servicios a los magos para sus fiestas corporativas, no solamente fiestas de Navidad, sino sobre todo presentaciones de producto y demás, pero al principio sí que afectaba un poco, pues eso, por imagen, que no quedaba bien y luego lo que ocurre es que antes de la crisis, por ejemplo, se contrataba mucho para fiestas un poquito de los ágapes o cosas más relajadas y ahora se ha focalizado un poquito la magia, se alace un poquito con el rollo coaching, ¿no? Ahora que está tan de moda la crisis hay que trabajar todos en equipo, hay que intentar todos a una, pues lo que hacen las empresas es que aprovechan el mensaje que quieren transmitir a sus empleados para que a través de la magia ese mensaje que declaren los magos, pues aprendemos lo que hay que decir y a través de juegos de magia lo transmitimos. Lo transmitís. Bueno, es interesantísimo esto. Oye, tanto hablar de magia me está entrando el gusanillo. Hacemos algo, hacemos algo. Venga, vamos a hacer alguna cosa. Con cartas, con cartas que además, sabéis que la carta magia, dicen que más de la mitad de la magia se hace con una baraja. Voy a hacer una magia especial, que es un juego, mira, lo voy a hacer con dos espectadores, que casualidad, que estáis vosotros dos. Sí, que suerte tienes. Qué bien, eh. Si hubiera sido más, ya tenemos un problema. Tenemos un problema, sí. Entonces vamos a elegir no una carta, sino dos cartas. Quiero, Ramón, que cojas una carta, pero no la mires. Cógela. Sí. Sí, eso es. Y la dejas, pues por ahí encima. No la mires. Ahí se nota que es mago, que ya va con... Sí, ya tiene la curiosidad. Déjala por ahí tapada. Sí, tapada. Eso es. Y Mercel, lo mismo. También coge otra carta, pero no la mires. Sin mirarla, ¿ves? Ella, que es persona normal y corriente... No la miro. No la miro. Entonces tenemos dos cartas escogidas, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es, a ver si la cámara puede captar esto, voy a hacer cuatro montones aquí en la mesa. No sé si se van a ver ahí. Sí. Y voy a mezclar dos boca abajo y dos boca arriba. Es decir, vamos a mezclar cartas boca arriba y cartas boca abajo, haciendo lo que se conoce como un pifosteo. Es decir, que las cartas están perfectamente empifosteadas, se ve ahí, ¿no? Exacto. ¿Cómo llamaría esto? Un futime. Sí. Un potipotí. Un potipotí, exactamente. Y aquí igual, cartas de dorso y cartas de cara. Y hacemos lo mismo que antes. Mezclamos dorsos contra caras. Se ve que está perfectamente mezclado. Y ahora, Ramo, dorsos contra caras, contra caras contra dorsos. Que esto no se había hecho nunca. Pues yo sí, yo lo voy a llevar adelante. Ahí está. Esto pone de sen y lo hacemos. Ay, qué bien, qué bien. Mezclado acá arriba y acá abajo. Y lo que voy a hacer ahora es adivinar vuestras cartas. Mira la tuya por segunda vez, que ya no te acuerdo ahora. No me acordaba, ¿eh? Vale. Y dime únicamente el valor. Si es un 7, un 4, una J. Un rey. Un rey. Fijaos bien en la mesa, porque solo hay que hacer un chasquido así, para que mágicamente todas las cartas se pongan bien, salvo el rey de trébol, el rey de corazones y el rey de pica. Se ven ahí los tres reyes. Y lo grande es que voy a adivinar la tuya rollo mentalista anzonible. Mira, concéntrate. Rey de diamantes. Sí, que es la leche. ¿Has sabido? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bueno. Pero claro, Merce, pasa una cosa. Esto como localización de reyes está chulo, pero como adivinación no mucho. Porque había una carta entre cuatro. Así que contigo voy a hacer distinto. Vas a mirar la carta y me dices el palo. Si es de corazones, de picas, de trébol. ¿De qué es? De picas. De picas. Todas las cartas están boca abajo. Fijaos bien en la mesa, ¿sí? No voy a tocar hasta que la cámara lo enfoque. Recogemos las cartas de la mesa, hacemos así, y todas las picas se ponen de cara. Y además, fijaos bien que en orden están el as, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete. No está. Ocho, nueve, diez, J, Q, Merce, el siete de picas. El siete de picas. Buenísimo. Ha salido. ¡Guau, increíble! Gracias, gracias, gracias. Sorprendente, ¿eh? Gracias. Madre mía. Madre mía, qué nivel. Cuánta magia, cuánta magia. Pues mira que me lo miro y me lo miro y no me lo pillo. Qué nivel, qué nivel tenemos hoy en el Stenic, ¿eh? Sí, sí. Oye, y tantos años de carrera y tal. Hace un mes, justo hoy, presentaste un libro donde recoges un poco toda tu magia. ¿O lo intentas? Sí, no, no, mi primer libro de magia. Además, está ahí, está ahí delante tapando la cara de Ramón prácticamente. Ahí. Está por ahí, por ahí. ¡Ay, ay, ay! Lo voy a coger yo porque, oye, hay que pagar la biblioteca. Entonces, esto yo creo que es a fuego lento. Joaquín Matas a fuego lento. A fuego lento, sí. Lo presentaste en Vitoria, ¿no? En el Congreso de Magos de Vitoria. Sí, además, ya cuando lo empecé a escribir ya tenía en mente presentarlo en Vitoria porque es mi congreso favorito, donde mejor me lo paso. Y además, donde vienen muchos magos y me hace mucha ilusión. Ya lo hablé con José Ángel, el organizador, y ya se escribió pensando de llevarlo allí. Qué guay. Y cuéntanos un poco qué significa para ti este libro. Pues mira, significa poner entre dos tapas, bueno, entre cuatro porque hay un segundo en proceso que se sigue escribiendo ahora, poner entre dos tapas todos mis conocimientos y mi aportación al mundo de la magia. Mis versiones, mi enfoque, mi forma de pensar, o sea que muchísima, muchísima ilusión. Entiendo que es un libro para magos. Es un libro para magos. Me lo has quitado, yo digo, yo si lo puedo, quiero comprar, creo que no. A ver, tú comprar, te lo puedes comprar, y de hecho te lo vendo ahora cuando acabamos la entrevista, pero, porque son catalán el fondo, pero quitando eso, necesitas unos conocimientos previos para poder asimilar la información. Aquí se dan referencias de los pies de páginas, pues se dice, pues tienes que ir al libro tal para entender esta técnica, o sea, se sobreentienden muchas cosas, pero sí es un libro para magos. De todas formas, yo lo estuve ojeando allí en Vitoria, en Magialdia, y es muy interesante. La verdad es que me quedé con las ganas de echarle más ojo, así que un día igual te llamo y te digo Joaquín. Vale, vale, vale. Está escrito sobre todo con mucho cariño, eso sí, con mucho detalle. Qué guay. ¿Y qué podemos encontrar dentro del libro? Pues mi repertorio profesional, de 24 años de dedicación a la magia. Sí, aquí en 300 paginillas de nada está una primera parte de esos 24 años y en el segundo volumen, que saldrá seguramente el año que viene, pues está ya la totalidad del repertorio y de mi aportación al mundillo mágico. ¿Cuál ha sido el motivo que te impulsara ahora a escribir este libro? Mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque sí, le oí decir... La tenía escrita ya. Sí, lo tenía. Yo justamente cuando tenía 21 o 22 años, oí decir a Tamarit, a Juan Tamarit, uno de mis referentes, para ser buen mago, no se puede decir que eres un tío formado con experiencia mágica hasta los 40. Antes de los 40 tú puedes tener mucho éxito en público, tú puedes empezar a desarrollar un estilo, pero a partir de los 40 años es cuando se asientan tus conocimientos y donde puedes empezar de verdad a transmitir esos conocimientos. Entonces yo esperaba a los 40, que los hice en agosto, y yo pues ya está, saco el libro. No, fuera de bromas, yo creo que durante estos 20 años he estado aprendiendo, asimilando, creando, y pasado ese tiempo creo que llega el momento de compartir ese conocimiento con mis compañeros magos, porque es la obligación moral que tengo como mago. Y ellos te lo agradecerán muchísimo también, seguro. Y tanto, y si lo pagan, yo os lo agradezco. Todavía más. ¿Lo quieres? Ah, tú ya lo tienes. Pues, oye, el juego que nos has hecho antes aparece... Sale, sale, se llama Doble Triunfo, porque por si alguien lo quiere buscar, algún espectador profano lo quiere aprender, lo puede aprender. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular, pero no es tampoco de lo más difícil. No, 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 no es de lo más difícil. Por ejemplo, hay un juego que a mí me encanta, lo digo porque luego me lo vas a preguntar tú, ¿no? Puede ser. Sí, vale, vale, pues esperamos. No, no, sí, sí, ya hemos acabado, ya queda. Ah, hemos acabado de entrevistar. Sí, no, no, podemos, disfrutamos. Y luego, uno de mis juegos favoritos, se llama La Ranita, está en este libro, y os lo voy a hacer a vosotros y a los espectadores de Xenic, ¿vale? Bueno, pues os voy a hacer una magia ya de gran final para vosotros dos y, por supuesto, para todo el público de Xenic, con la baraja de póker. Y la idea es, yo no sé si os habéis fijado que en esta baraja de cartas hay una carta maldita, la voy a sacar, es la jota de corazones, está de aquí, y esta carta sufre una terrible maldición. Os voy a contar el cuento. Antaño fue un príncipe maravilloso, pero yendo por el bosque, encontrose a una bruja, la cual era un cardo borriquero. La bruja, al ver a su alteza, enamorose y declarole su amor. El príncipe burlose de semejante ofrecimiento y la bruja, enojada, enfurecida, enfurecida, con un cabreo, ¿qué pa qué? Tomó al príncipe y tras someterlo a torturas de toda índole como el Telecinco y a Jorge Javier Vázquez, convirtiólo en lo que estáis a punto de ver ahora. Mira, convirtiólo en una... ¡Poing! ¡Una ranita! ¡Una ranita! Y además la ranita tuvo que ir de circo en circo haciendo tonterías como esta. Mira, ta-ta-ta-ta-ta-tap oing. Que no es tan fácil, inténtalo tú, por ejemplo, de veras. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tap! Con la musiquita, ¿eh? ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tap! ¡Ale encima! Que tampoco es fácil, que tampoco es fácil. aprendió a hacer el pino puente con las orejas que es muy difícil porque las ranas no tienen orejas sino que también aprendió a hacerse el muerto como los porritos como los perritos y a bailar break dance que esto en el siglo 12 era tremendo pero claro la rana está muy triste muy deprimida tomaba mucho prozac porque ansiaba volver a ser la jota de corazones así que fue un druida rollo gandalf y preguntó le que puedo hacer para recuperar mi antigua forma el druida dijo le si alguien coge una carta de la baraja y tú la encuentras habrá se roto el hechizo hablaba raro esta gente entonces tú vas a ser el custodio de la rana a la vista y merced vas a sacar una carta de aquí de toda la baraja con total plena y absoluta libertad la que tú quieras esa de fíjate que si quieres la de al lado de esa cámara yo me giro para no ver nada de nada que se vea en el monitor en pantalla así avisa porque me está cogiendo una tortícolis tremenda ya sí y la pones por ahí en medio eso es para que la carta quede perdida y sumergida en el recóndito paraje que conforma el mazo de naipes toma ya retórica no supondría ningún problema encontrarla la carta pero tiene que ser la rana si lo hago con ramo pasa una cosa y es que él es mago yo podría haber hablado con él y por aquí por así que tú misma vas a encontrar tu carta con la ranita cógelas y con dos dedillos y yo voy a repartir las cartas en seis montones así que se vea bien que la repartimos pero tú has cogido la cara también sí que si las dejo a la vista pues no lo voy a hacer con las cartas de dorso boca abajo con una rapidez tremenda supersónica casi y ahora vas a dejar la rama una vez haya repartido todas las cartas déjame echar una pasadita más que hayan bastantes espero que entre estas no esté la la tuya no no vas a hacer point 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 y donde creas que está tu carta te paras adelante point 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 aquí está segura bueno no esto se tiene que retirar las demás cartas porque además lo bueno es que podrías haberte parado en esta carta no quieres cambiar de paquete de verdad vamos a estar no quieres cambiar de paquete no eso es porque no eres hombre si fueras hombre querrías las otras fuera 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 no vale no vale para nada llega el gran momento coge la ramita igual que antes y repartimos también a 100 en 6 sobran dos dime que ninguna de ellas es la tuya la emoción crece por momentos llega el gran momento haciendo point 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 y de ti depende que esto sea un final de entrevista digno o un fracaso tengamos que repetir si no hay que seguir ahí sí está segura no pero bueno quiero que la cámara que ha texto no voy a tocar la carta que está bajo la rana por primera vez las 52 cartas merced que carta elegiste el 7 de trébol el 7 tres vueltas para ver esta carta y tú misma que me da miedo girada a ver si es por un casual si no 7 99 que la ranita ha encontrado la he encontrado totalmente que bueno de todos modos el juego no acaba aquí porque claro si la ranita encontró el 9 de trébol la carta escogida el hechizo se rompe con lo cual suele que hacer así pasar el 9 de trébol por encima de la ranita para que el príncipe la jota recupere su antigua forma pero no aquí sino personificada en esta carta y sin una sola arruga increíble gracias lo que pasa lo que pasa es que siempre siempre que una carta deja de ser rana como hace un rato lo era el príncipe si otra tiene que tomar su lugar tú cogiste el 9 del 9 de trébol cartas y esta carta esta ranita y no era la jota de corazones pues ahora tendría que ser que se vea en pantalla si si mira 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 que se vea que se vea el 9 de trébol el 9 de trébol y no quiere irle por meses ha salido ha salido ha salido muchas gracias oye además me hace mucha ilusión que te la lleves como souvenir hoy tanto y hazme caso porque lo que te voy a decir es verdad te la llevas a tu casa vale la pones bajo la almohada durante dos días y dos noches de luna llena y a la tercera noche cuando levantes la almohada te prometo que te vas a encontrar a la rana más chafada madre mía guau guau en la vista que está dando te toma la guarda de ello para que importara sol un poquito más en él en el centro y atención porque suele hacer así soplar para que lentamente los trocitos queden como al comienzo mejor esto que el link increíble como no vale desaparecer cuánto tiempo llevas en la magia pues la magia como aficionado 24 años porque empecé en el año 90 y como profesional pues debo llevar ahora unos 19 20 años y cómo fue tu primer encuentro con el mundo este mi primer encuentro fue a la tierna edad de siete u ocho añitos mucho antes de que empeces a porque claro una cosa es cuando te gusta la magia cuando quieres ser mago y otra cosa es cuando empiezas a aprenderla cuando tienes los medios para para aprender los secretos de la magia no entonces mi primer encuentro fue con siete u ocho añitos que pone un día mi padre la la tele y estaba allí juan tamariz un señor con greñas con gafas y ahí fue cuando me enamoré de la de la magia viendo a tamariz y cuando empezaste a ser así un poco aprender magia luego mi hermano me hizo un día cuando ya tenía 12 13 añitos me hizo un juego de magia muy sencillo con una baraja de póker flipé me estuve insistiendo hasta que me lo enseñó y a partir de ahí me entra una a pesar rompiendo un trocito otro más ramo cuando llevo 23 otro también el estilo construyera al estilo karate cada ley pero el último trozo ramo rompió con ambas manos y con elegancia con elegancia bueno está está roto que es lo importante ahora tenemos pues no los he contado unos siete u ocho trocitos se tiene que ver muy claro en cámara voy a hacer así se ve ahí voy a dejar uno en la mano derecha y con los demás voy a hacer una bola madeja o mandonguilla que es el nombre técnico sabéis lo del semáforo no la mandonguilla ahí va a quedar fiebre tremenda por aprender más juegos voy a la biblioteca de mi pueblo empiezo a leer a estudiar a visitar tiendas de magia pronto y ahí fue todo ahí empezó la la cosa ya está hasta hasta hoy si tienes un estilo muy característico como lo definirías tú bueno es una magia desenfadada a mí me gusta mucho la magia de cerca todo y que principalmente trabajo en de magia de salón magia escenario me gusta mucho la magia participativa con colaboración del público con humor desenfadada y básicamente pues no me gusta pues las poses los bailecitos las las ayudantes con tanga ese tipo de magia más se te entera que ves más pues eso en las vegas a mí me gusta una magia más bienvenido bueno lo que pasa que como sé que no vais a hacer preguntas y es tímido antes del interrogatorio para romper un poquito de una magia vale tenga una magia de cerca que además hace con un trocito de le preguntar a mercedes una persona de mundo qué cantidad de no dirías que hay aquí en este cantidad y lo que te estoy enseñando no llega un metro no es un poquito más precisado 96 centímetros 94,7 estoy en remangado y que únicamente hay pues unos 94,7 centímetros de lo bien